Vamos a recibir con el aplauso que se merece nuestro artista Jesús Beltrán Y oiga, mire, vea, presta atención Este es un caso de la vida real Yo que he sido un hombre de autoridad Pero nací debil de el corazón Y a mí sí me gusta una falda Y a mí me domina la falda A mí me domina la falda Y a mí sí me encanta una falda A mí sí me encanta una falda La falda es esa cosa que amaña La falda es esa cosa que amaña Y unos nacieron para doctor Otros nacieron para cantar Otros para piloto de aviación Y yo nací con más mujeres Arriba, 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 arriba Y a mí sí me gusta una falda Y a mí sí me gusta una falda Y a mí me domina la falda A mí me domina la falda, la falda es la cosa que amaña La falda es la cosa que amaña, la falda es la cosa que agarra La falda es la cosa que agarra Si me viene, 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 viene Arriba, arriba, arriba Bajito muchachos, bajito, 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 bajito Bajito muchachos Muy buenas noches mi gente de Pilón Yo quiero saber dónde están las mujeres solteras esta noche Quiero que le regalemos un fuerte aplauso a Dios porque nos tiene reunidos Porque permite que estas fiestas se hagan Gracias a mi compadre Víctor Reales A Roger Alfonso Hoyos A la Hacienda Bellarrosa Por esta invitación Y si ustedes se sienten contentos de estar aquí en Pilón Yo quiero ver todo el mundo con la manito arriba La manito arriba La manito arriba La manito arriba Saluda, salta arriba Altura, arriba, 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 arriba Mi querido Víctor junior Saluda a Janet Reales Padre Leo Baza Vamos para Blue Car Wash A ver, yo quiero saber dónde está la gente de pilón ¿Dónde están los piloneros? Arriba, 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 arriba La gente de Arroyondo, ¿dónde está la gente de Arroyondo? De San Cristóbal Sopla Viento La gente de Calamar La gente de Sato, ¿dónde está la gente de Sato? La gente de Ato Viejo Suena Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y cuando yo me muera no llevo nada Limpio viene el mundo y limpio me voy Como gopa deja de mujer ya Si es lo que más llueve en el día de hoy Y a mi si me gusta una falda Y a mi me domina la falda La falda es esa cosa que amaña La falda es esa cosa que agarra ¡Positivo! Y a mi si me gusta una falda ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!